Música Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina escuchando los cuentos de la vieja Paulina. Nada había cambiado. El candil en el muro, el bracero en el suelo y en un rincón oscuro el gato dormitando. La noche estaba fría y el tiempo tan revuelto que la casa crujía. Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena que sollozan las olas al morir en la arena y a intervalos más largos esos vagos aullidos con que piden auxilio los vapores perdidos. Nosotros los chiquillos oíamos el cuento sentado junto al fuego y como entrara el viento por unos vidrios rotos su frente medio cana la vieja se cubría con su chalón de lana. En el fondo del lago del poema 20 años Diego Dublé Urrutia y en una belleza nueva Raúl Ruiz y nosotros vamos a empezar a escuchar o estamos ya escuchando y viendo estos cuentos de la recta provincia. Gracias por estar aquí Raúl en esta conversación. ¿Qué te evoca este poema de Diego Dublé Urrutia? Primero saber si te interesa o te ha interesado como poeta. Uf, es un eco de recuerdo porque yo tuve, no diré la desgracia porque no fue desgracia pero la particularidad de estudiar en sexto año de humanidad desde los padres franceses en donde nos hablaban mucho de Diego Dublé Urrutia que en el teatro del colegio tuvo la actitud teatral de convertirse al catolicismo en público que yo creí que era un acto privado. ¿Cómo fue eso? Se convirtió parece en público hizo un discurso en el fondo era un era como hoy en día un poeta ese poema me gusta mucho cada palabra está muy bien cae muy bien gotea muy bien ese poema. Ahora, muchos años después en Angol Ciudad del Poeta estando en la casa de un amigo que era un cantante que había sido diputado en los años de la Unidad Popular el diputado más joven Salinas el diputado Salinas estábamos en esa casa y de repente se nos ocurrió que ahí era la casa de la tía Paulina y que parece que esa había sido una casa de huifas como se dice entonces de repente el poema se transformó en otra cosa La remolienda se transformó en la remolienda y llegó un momento cuando hice Cofralandes declarada la primera película holística de la historia del cine en la Universidad de Aberdeen me encontré que estaban haciendo una tesis de doctorado sobre la primera película holística del mundo lo puse dicho por el poeta Waldo Rojas que es mi vecino en París y claro hay toda una carga en ese en ese poema que nos dice Chile es profundamente melancólico recuerda la tristeza del chileno esa antología de poemas que excelente de Franklin Quevedo me parece en que Tomás simplemente hace como quien dice un arco iris de estados melancólicos ¿Somos un país triste y melancólico? sí yo creo que sí pero a eso hay que agregarle la la frase la opinión de Fernando Pessoa cuando los países profundamente alegres son los países melancólicos los países de seguidillas en el fondo él está hablando de la guerra de España con Portugal los países que se lo pasan en fiesta son países sin vuelta es decir cuya tristeza va más allá de la expresión de la tristeza o sea los brasileros serían un país triste y Chile sería un país en el fondo alegre Chile con Portugal serían dos países alegres ¿y cuál sería la alegría de Chile? ¿cuál sería esa alegría? ¿dónde la encontraríamos? podríamos encontrar algún digamos hospedante de instituciones de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el autor? ¿tú que sabes tanto? no sé, no sé tanto sí, sé cuál se activa te refiero pero no se me olvide en este momento ya, bueno de instituciones ya lo hemos encontrado si me olvido el nombre vendrá este escritor digamos el obispo uno de los fundadores de la patrística tardía ¿cierto? habla creando los principios de de las instituciones de los monasterios cómo hay que vestirse cuáles son los periodos cuáles son los en cuántas horas se divide el día inventa la obra nona inventa muchas cosas él dice en un momento hablando del octavo pecado capital porque tiene ocho hay ocho no son siete ¿cierto? son ocho ocho el octavo es tristeza tristitia o melancolía o aburrimiento esplín sería el esplín ¿no? es mirar el techo para decirlo simplemente mirar el cielo raso dice hay dos tipos de melancolía por supuesto la buena y la mala estamos en un periodo en que se distingue así la melancolía buena es la mala empecemos por la mala es ¿qué estoy haciendo aquí? pudiendo estar en París o haciendo gimnasia en Los Ángeles la buena es decir me aburro y en ese aburrimiento encuentro mi alegría de repente ahora no porque Chile se transformó en una especie de arrabal justamente de Los Ángeles se puso entretenido en Chile se puso malamente entretenido eso quería decir un poco es la frase de Pascal ¿no? el pensamiento 132b todos los males del hombre se explican esto simplemente ¿está ahí en Los Pensamientos? ¿es una edición de qué año Raúl? podría mostrarla porque es bien bella 1683 ¿y la encontraste en alguna librería aquí en Chile? no, no, no la traje para una película y se me había perdido y me acaban de devolver me acaban de devolver acá está en Miseria del Hombre o sea todavía no están numerados los pensamientos y debe estar por acá y bueno me lo sé de memoria por lo demás todos los males todos los males de los hombres vienen de una sola cosa de su incapacidad para estar solo en una pieza los hombres se llenan de actividades inútiles de juegos de juegos de apuestas inútiles para finalmente para que la muerte los pille de sorpresa ¿estaríamos viviendo el síndrome pascaliano en Chile? en Chile estaríamos viviendo esa situación en todo caso agreguemosle los teléfonos esa forma abyecta de telepatía que se ha inventado últimamente y el cuadro está claro ahora Pascal decía el hombre ese animal incomprensible podríamos decirlo mismo el chileno el chileno ese animal incomprensible o ese humano incomprensible yo no lo encuentro bueno es que yo soy chileno también o sea yo entiendo a los otros chilenos eso no quita que otra gente nos encuentre a todos incomprensible incomprensible a mí me gustaría que el chileno fuera más bien incomprensible como los salarios de los ministros que no se pueden comprimir ¿por qué llegaste a los cuentos folclóricos? vamos a hablar de la recta provincia esta serie que se empieza a emitir o se está emitiendo ya se emitió porque es un programa temporal así que no sé en qué momento en qué tiempo estamos hablando sobre el futuro el pasado el presente pero ¿por qué los cuentos folclóricos? ¿cómo llega a los cuentos folclóricos? eso sí que es una vieja historia eso sí que es una vieja historia que empieza con tengo una familia donde tengo un abuelo y una abuela un abuelo paterno y una abuela materna contadores de cuentos ¿de qué ciudad? no ganaban su vida uno del centro de Mulchen ella del centro el chilote son dos mundos distintos completamente distintos pero con un fondo común ajá eso es interesante y ahí empieza y ahí yo me ejercité en contar cuentos también y jugar con lo que significa contar un cuento y poco a poco fui llegando a un punto en que traté de entender cuál es el estatus que tiene el cuento en nuestra civilización que es muy variado esto va desde Gamow autor de las barreras de Gamow que no se entiende por quiénes somos lo que somos y no mayonesa no podía expresarse parece en fórmulas matemáticas se expresaba en cuentos y era el mejor divulgador un vulgarizador de ciencia al Fondo de Cultura Económica ha publicado varios de sus textos y eso decía el matemático el historial de las matemáticas hay un libro famoso sobre las matemáticas pero él le escribe todo en fábulas es un cuento cuenta las matemáticas cuenta todo cuenta un viaje dentro del cuerpo humano por ejemplo un viaje que entran por la nariz no sé pasan por las venas y entran inventa de paso una especie de matemática de medicina cuántica o sea las estructuras orto medicinal es un personaje brillante pero eso estamos hablando ahí de ciencia estamos hablando literalmente él desarrollaba sus teorías con cuentos después me viene me cae por casualidad un texto de Gabriela Mistral escrito en una revista para profesores primarios quiere decir lo mismo Gabriela Mistral dice donde pide que se establezca una cátedra de folclor y que a los profesores se les enseña a contar cuentos prioritariamente antes de aprender su disciplina que aprendan a contar cuentos ella dice que el profesor de matemáticas justamente tiene que ser un narrador de las matemáticas el profesor de físico al principio dice esto es para las ciencias humanas después se desdice dice no en realidad es para cualquier forma de enseñanza cuando tú sabes que cuando uno llega a saber o se entera por casualidad que ciertos personajes que ahora están muy de moda pero como son los dogones los bambara los malinque etnias africanas transmiten su saber a través de canciones y cuentos y los libros son niños de 6, 7 años porque leer y escribir está prohibido es un tabú no es una no es una incapacidad esto empieza a entender que el cuento es algo más importante de lo que se cree ahora ¿qué es un cuento? un cuento por supuesto no tiene una estructura en tres actos el cuento nos enseña don Vladimiro Prop Vladimir Prop es formalista ruso formalista ruso que yo lo conocía lo conocía mal por bueno conozco el texto tú también lo conoces seguramente se enseña obligatoriamente en todas las escuelas de cine y de literatura en que se enseña que el todo cuento popular tiene tales tales y funciones son treinta y tanto yo todos los cuentos que conozco no llego ni a la décima es definitivamente en el siete salvo las mil y una noches ahora él se había basado en Afanasiev ahora cuenta el copuchento de Carlo Ginzburg que en realidad Prop de cuentos populares rusos conocía solamente la recopilación de Afanasiev un libro y Afanasiev había hecho el libro basado en un solo informante que era el hombrecito que tenía el que le enceraba la casa que sabía muchos cuentos nunca hizo terreno nunca se le ocurrió como se le ocurrió a Lletta Parra como se le ocurrió a que se yo a a tantos a a los hermanos Grimm a los hermanos Grimm a Neuroth en Finlandia salir al terreno y pedir que le contaran cuentos bien entendí eso entonces un chiste ¿cierto? este caballero escribió una teoría a partir de un solo libro de alguien que tenía un solo informante es un poco chico es peor que Marx que había desarrollado su teoría de la economía medieval basado en una sola en una sola comunidad atípica dice ahora tus fuentes esperate esperate he terminado eso para terminar esta idea él yo me pongo a primero conté este chiste que hizo reír a mucha gente después empecé a ver si era cierto o no era cierto era un fenómeno muy ruso Afanasiev se empezó a interesar en los cuentos populares los empezó a recopilar los anunció escribió cartas y de toda Rusia le llegaron miles y miles de cuentos no es lo mismo ¿cierto? el correo interviene lo que él no hizo efectivamente es asomarse a la puerta de su casa probablemente personaje trágico que murió muy mal porque se le ocurrió recopilar cuentos eróticos y perdió el trabajo del Estado y murió en la miseria ahora volviendo Raúl un poco atrás tus los que te narraban cuentos estos dos tíos no estos dos abuelos abuelos a ver ¿qué cuentos te contaban? y de dónde viene ese trasfondo que tú dices común de los cuentos chilenos ¿cuál es la hay uno que está en recta provincia que es la de un hombre de un bandido es en el centro de Chile en el resto del centro de Chile hay muchos bandidos o lo que se llama bandidos hay bandidos y bandidos y ahí él este personaje bueno ha cometido todos los crímenes posibles y se le da en última instancia la posibilidad de salvarse si llena un tonel de lágrimas él no puede llorar porque no tiene lágrimas nació sin lágrimas entonces la gente la buena gente de los alrededores se ponen a llorar y yo le agregué que que llorar se había puesto de moda y que el lugar se empezó a llamar llantería y que lloraban y lloraban y el tonel no se rellenaba nunca y este caballero no se moría porque todavía no se había llenado y se morían los que lloraban bueno esos son los cuentos siempre exigen el cuento popular para vivir exige modificación ahora los cuentos de Chiloé Chiloé es un mundo como un Chile aparte no sé cómo llamarlo es una isla dentro de esta isla que es Chile y los cuentos chilotes cuál es la diferencia con los cuentos muy cheninos a ver dónde se en qué se diferencian y dónde se topan mira yo no yo no soy estudioso de cuentos yo trato de usar los cuentos para hacer cine el cine es otra cosa que es distinto de la literatura cierto es tú tomas un cuento y ves cómo ganas tiempo filmándolo de repente una imagen te hace ganar un cuento entero pero yo diría que sí Munchen efectivamente el Chile Central es muy distinto Chile Central tiene que ver con el diablo mucho pactos con el diablo negocios con el diablo cierto Chile Central y los alrededores de Santiago sobre todo es el lugar de poesía popular de los trovadores chilenos de los payadores que son los trovadores chilenos los payadores la paya es lo que los trovadores llamaban la tensó esta la tonada es la canzó cierto ahí está las historias narrativas son los romans que son los romances después de España etc en el sur en Chiloé yo he visto que la gente mi abuelo contaba lo que él llamaba casos o sea un cuento pero que le había pasado él él pretendía pero no es una gran distinción porque mi abuela también pretendía que todas las cosas que se le ocurrían las había visto o había estado por ahí y él contaba contaba muchas historias por ejemplo una a ver una era que se la pedíamos porque lo que nos gustaba era las variaciones se la pedíamos que la contara de nuevo ese un día estando en la casa de mi tío Abraham Muñoz Vera que tenía un almacén en Mechuque esperando que pasara el vapor Trinidad que debía pasar por ahí por las 12 serían las 11 cuando sintió el vapor salió se fue se despidió atravesó el puente por donde solían aparecerse solía aparecerse Don Marciano que era un cura que había muerto de mala manera y de repente estaba un poco refaloso y se cayó debajo del puente todo estaba oscuro tocó una cosa sintió una presencia tocó y era una especie de cara terrible con dos ojos hundidos y la cara era era húmeda subió y tocó unos insectos que le hacían cosquilla siguió subiendo y encontró un cacho y ahí se dio cuenta que esos tres objetos formaban un toro entonces se puso a pelear con el toro el toro estaba esperando que lo reconocieran para empezar la pelea pelearon toda la noche cuando salía el sol debe haber sido verano salió temprano la gente empezó a salir a trabajar no creo porque en esa parte la gente o son campesinos o pescadores salían a dar una vuelta miraron a estos dos peleando el toro con mi abuelo y empezaron a hacer apuestas no trataron de parar la pelea no trataron de sacarlo sino que empezaron a apostar quién iba a ganar pararon por ahí por las 9 para tomar desayuno siguieron peleando todo el día a la hora del almuerzo pararon de nuevo durmieron una siesta el toro y él y siguieron peleando el resto del día a eso de las 6 de la tarde se empezó a ir la gente y se quedaron sin espectadores y ahí venían las variantes en una variante el toro partía por un lado y él partía por otro en otra variante se iban juntos a tomar una cerveza un aguardiente lo que quiere decir que el toro en realidad no era un toro sino un caballero al que le decían el toro y en otra variante ya cósmica lo agarraba de una pata lo tiraba hacia el cielo y lo transformaba en galaxia estos cuentos ¿de dónde viene este trasfondo chileno? ¿son simplemente cuentos de españoles reciclados reinventados transformados? ¿cuál es el fondo? el fondo común el fondo de la olla de esto todos nos contamos cuentos ¿cierto? sí entonces hay bueno usemos los sistemas los modelos llamados holísticos o sea no solo es que se inventaron arriba se reinterpretaron abajo volvieron a subir no solo son las ruinas de culturas perdidas que es la tesis de Afanasiev que se pregunta por qué hay tantos cuentos con osos y deduce que hubo una religión del oso lo que se probó efectivamente hay una religión en que el rey de los animales y por lo tanto de la humanidad que somos animales también es el oso ¿y por qué hay tantos cuentos con diablos en la zona central crees tú? es el mediador yo he leído varias entrevistas a diablos y a hombres lobos hay diablos y diablos los farfadés tradiciones francesas del siglo XVIII XVIII XIX el diablo uno se hace diablo está el diablo por supuesto que es el ángel el diablo eterno pero hay otros diablos que son provisorios en tu película aparece uno después de un duelo en una paya exactamente está Ángel Parra que le toman la copa de vino al lebe esa copa de vino es de un diablo viene de un diablo del siglo XII que no es un diablo es un es alguien que es un interrogatorio en realidad que no es la Inquisición tampoco es autoridades de la Iglesia la Inquisición todavía como la conocemos no existe que le preguntan que por qué él cree que tiene derecho a ir a misa ese pero yo cumplo una función positiva y en el fondo estaba hablando él es un daimon es el demonio que pasa que va del otro lado a este lado él lleva semillas de acá y se va al infierno donde las se transforman en transgénicas no sé una cosa así porque llegan mucho más después las trae de vuelta siembran y hacen grandes cosechas entonces él dice que él dice los estos diábolos y los hombres lobos a los cuales lo transformaron en hombre lobo porque le tomaron le tomaron en su copa y le adivinaron los secretos el dicho queda en Chile y en todo el mundo voy a adivinarte tus secretos dice alguien en general es una chica y toma una copa ese diablo es se va al cielo ¿ese diablo se va al cielo? los hombres lobos todos y algunos diablos se van al cielo tienen que ir a misa tienen que pagar los diezmos y primicia y se van al cielo hay otros que se van al infierno pero es porque se hicieron amigos de Satán menos los alemanes los alemanes rehusan irse a un infierno con gente de otras razas ya fíjate en el siglo XII dicen que ellos si se portaron mal tienen que ir a una especie de salón VIP en el infierno ¿tú crees que hay algún componente mapuche por ahí o en algún momento se mete la oralidad mapuche ¿qué cuentos contaban los mapuche o es un sustrato que no tiene nada que ver con este fondo? la técnica para detectar un cuento no mapuche sino también de los apaches de los de los indios del norte de América en general pero no es no es 100% fiable es cuando intervienen animales cuando alguien te dice yo soy hijo del león primo hermano del águila medio pariente del chancho del jabalí que se oye y van para arriba por ejemplo en la en la comedia de muros y cristianos que se representaba hasta los años 50 en Kenak peleaban los cristianos dirigidos por Carlos V que para reconocerlo usaba la bandera chilena y los los musulmanes cuyo rey era Solimán que para reconocerlo usaba la bandera española esto se hacía el 18 de septiembre y a caballo y ahí de repente Solimán se enoja y empieza a decir eso ¿de dónde ha sacado este tipo? ¿por qué me insulta? ¿qué se ha creído? yo que soy hijo del león hijo del cóndor no sé y saca una genealogía esa probablemente es un rasgo de los cuentos que vienen del pueblo cuentos mapuches o germanos los germanos están en la misma y a los mapuches le dicen alemanes en el sur sí, sí que lo son un poco lo son un poco los mapuches son un poco alemanes por lo bueno es para pelear seguro oye tú dijiste al comienzo que estos abuelos narradores que te contaban cuentos cuando niño te transformaron en un cuentero es decir en un narrador potencial ¿qué aprendiste de ellos? tuviera que hacer una para tu cine para tu manera de hacer cine tu manera de narrar de fundir distintas culturas que creo yo se funden a través del folclore es una teoría que no es mía hay por lo menos dos personas que conozco los dos son franceses a este Lecoutes que es especialista en lo que se llama arqueología del saber y que usa solamente trabaja con tradiciones y cuentos nórdicos porque ahí la cristianización fue tardía y los cuentos por lo tanto conservan el doble componente precristiano y cristiano y no indoeuropeo por lo demás vienen de otro lado son más bien eslavos con muchos conosos y con jabalís y el personaje mítico de San Germán viene de ahí que también lo he escuchado en América Latina no en Chile pero he escuchado cuentos con San Germán que es en el fondo representa la alegoridad de la cristianización de Alemania Germania San Germán se comía un cordero decía guárdeme los huesitos y el cuero y al día siguiente estaba vivo entonces está eso pero también las cuatro almas de los vikingos más o menos están en los mapuches y están en por lo tanto eso viene de Manchuria viene de Alemania y yo no estoy buscando genealogías porque yo creo que son invenciones precristianas que son normales que existan en todas partes porque entre los germanos digamos entre los entre los vikingos digamos la felgia el hugur el hammer y el alma de los huesos existen y entre los mapuches más o menos existe también sobre todo el alma que cuida la tumba el enviador pero también está en el alma el alma vegetal es decir son todos que increíble la sincrónica que se hayan encontrado en el sur alemanes y mapuches además tan cerca unos del otro y se hayan simpatizado tanto Raúl la recta provincia bueno inmediatamente viene el verso de Alonso Bercillo sé que te gusta mucho Tira Araucana que siempre estás buscando ediciones antiguas parece así que se encuentra alguna vez una me voy a acordar de ti y te la voy a enviar Fértil provincia señalada recta provincia ¿por qué recta? ¿por qué no laberíntica? eso ni tú ni yo lo sabremos nunca se llama así es la república de los brujos que según mis cálculos y a medias palabras porque los chilotes son muy cerrados yo creo que existió a principios hasta mediados del siglo XVIII y creo que eran judíos mezclados con mazones que andaban muy juntos creo que era simplemente porque yo escucho la historia ese era brujo porque debajo de la cama le encontraron la calavera y la cédula de mazón y eso se repite se repite siempre yo creo que es un poco eso era mezclaron las tradiciones de los brujos las tradiciones de los indios de los que son ahí son los williches que los chonos poco tuvieron que ver en eso pero los williches seguro y tradiciones que vienen un poco de todas partes y sobre todo la capacidad de inventar de estos pueblos con invierno largo creo que le llamaban recta provincia a una república superpuesta al territorio que imita a la imita en todo caso las incoherencias y agravaciones del imperio español hay dos virreyes el virreye de encima de la tierra y el virreye de debajo de la tierra se le pagan impuestos que son de hecho yo creo alguna vez hice una conferencia sobre una historia comparada de la recta provincia con esto hace más de 15 años o sea un viejo tema la recta provincia con la golden dawn esa secta inglesa que imitaba la estructura del imperio británico y la otra imitaba la estructura de las divisiones las divisiones bastante incoherentes porque entendamos que el virreinato es una cosa capitanía general otra gobernación otra y no se tocan nosotros fuimos capitanía nosotros éramos capitanía el Perú que no fue dice Jocelyn Holt ¿qué piensas de eso? que Chile fue el Perú que no fue no sé lo que quiere decir eso pero si he escuchado muchas veces que el problema de Chile es que nunca pasó de capitanía general que es una manera de entender el arribismo hispánico oye Raúl me gustó en una entrevista que diste aquí en el Mercurio en que algo que me llamó la atención es que tú dices que mientras más abajo en el mundo rural cuando uno se llega a encontrar con el huaso mismo con el personaje verdaderamente popular agrario hay más elegancia versallesca que arriba y que arriba al contrario se da la vulgaridad dices tú se da de clínic es es un costo interesante la aristocracia popular en Chile la verdad la aristocracia estaría elegancia que no es la elegancia al estilo español por eso citaba el villano en su rincón es decir el mundo el mundo es un compuesto de reinos reinos chicos reinos grandes pero el reino grande no se mete en el reino chico esa es la estructura también del imperio español el virrein no se mete en la gobernación ni en la capitanía general dan instrucciones el rey no cabe acá el rey manda premáticas que se se acatan pero no se cumplen pero la idea de elegancia es una idea objetiva para mi elegancia es decir es el respeto del otro es la cortesía es la disponibilidad se tiende a creer que el chileno es garabatero cuando se imita al chileno popular se garabatea mucho pero tú muestras ahí que no hay una finura una cierta no se garabatea en cualquier situación el chileno garabatea el campesino garabatea cuando quiere pelear o cuando cuando lo han ofendido rara vez por el gusto de hacerlo rara vez también en todas partes existen pero yo sentí sentí que los campesinos incluso aquellos a los cuales con los cuales es mejor ponerse en un cerro y ponerlo al campesino en otro para escucharlo bien porque gritan hay ciertas fórmulas ciertos requiebros ciertas ciertas maneras de aproximarse que son propias de la cortesía es decir de la elegancia ese mundo se perdió Miguel Serrano dice que es un escritor esotérico el que se perdió fue Miguel Serrano pero que piensas de esa idea se acabó Chile yo creo que está recién comenzando sería bueno que ya empecé a existir porque no sé yo no yo Chile se renueva cambia es cada vez peor probablemente pero por otros lados cada vez mejor era un Chile que se ignoraba ahora es ombliguista que yo iba a comprar libros de vulgarización científica de vulgarización científica LOM que los reemplazaron ahora por cultura mapuche porque no pero hay algunos que perfectamente son prescindibles preferiría algunos libros ingleses de vulgarización tú escoges a Federico Gana para tu película Días de Campo un escritor que se ha leído poco en general en Chile se lee poco leemos mal a nuestros escritores me gustaría preguntarte primero de la literatura que toca el mundo rural lo que se mete en el mundo rural por ejemplo los criollistas ¿te ha interesado alguno? Mariano La Torre Mariano La Torre sobre todo ¿por qué Mariano La Torre? el más fácil de filmar por razones económicas ¿razones de producción? no, no, no de economía estética de recursos de economía estética economía de recursos cinematográficos yo creo que Mariano La Torre ha inventado muchas historias que son fábulas por así decirlo fábulas alegóricas si se puede usar esa doble expresión de de la situación de la situación política chilena a ver por ejemplo el finado Valdés ajá cuéntala para quien no la conoce o recuerda el finado Valdés es alguien que le dicen el finado Mariano La Torre cuenta la historia y la va contando mientras el finado Valdés murió él servía café en algún en el ministerio del interior probablemente en donde se forma una comisión de compuesta de funcionarios del estado probablemente se trata de la época del frente popular con algunos con algunos diputados que son o senadores que son del partido comunista socialista radical es decir frente popular van a parar una huelga es decir a traicionar al proletariado proletariado que es es muy difícil de engañar lo está esperando con banda de música ellos llegan y van viendo cómo cómo van a hacer esto y el finado Valdés se mete en esa comisión porque es del lugar es del OTA creo o de coronel eso son las minas del carbón él va sirviendo café siempre y muy modesto muy muy quitado de huya muy apagado llega y empieza inmediatamente él tira la gritería y todo los diputados que además son muy gordos porque se lo pasan comiendo en reuniones de estas estas reuniones de clubes radicales radicales pero también toda la izquierda está ahí responden con discursos vacíos que a los que les contestan para rellenárselos con piedras y el finado Valdés le dice no pues señores la palabra señor se transformaba rápidamente en compañero y finalmente en camarada y ante la sorpresa de todo el único mediador posible de este conflicto es el finado Valdés que empieza a crecer y empieza a tomarle miedo a todos los diputados y todo esto porque están viendo al futuro presidente de la república y el finado se se transforma en el único portavoz de los obreros hasta encuentra novia encuentra una viuda por ahí y muere porque tiene tuberculosis y en un momento dado los campesinos dicen los los mileros dicen esperemos que los compañeros acá que nos representan en Santiago tendrán a bien ver en qué condiciones estamos trabajando y todos empiezan a decir que mejor que no porque la mayoría no caben en los hoyos para bajar porque son muy gordos y el Valdés dice no compa yo voy a bajar baja le viene un ataque y se muere y se transforma se transforma en el héroe del pueblo el camarada Valdés y lo traen en una vuelve en gloria y majestad toda esta historia está interrumpida por Mariano La Torre tratando de entender cómo es posible que este personaje que no era nadie se haya transformado en especie de posible presidente de la república y descubre que el finado Valdés durante años muchos años tal vez 30 años ha pasado su vida parando peleas en los bares interesantísimo Federico Gana 1867 1996 que aparece están los cuentos de Federico Gana que tú tomas como punto de partida pero hablar también de la vida de Federico Gana y de un mundo me imagino alrededor de Federico Gana ¿por qué te interesaste por él? ¿por qué escogiste sus cuentos? ¿qué te atajó Federico Gana? bueno Federico Gana lo leí en el colegio como todo el mundo pero la primera vez que me interesó un poco que tendría yo 12 o 14 años leyendo gente de mi tiempo me parece de Luis Durán Luis Durán el autor de Frontera sí que lo puso en la película Don Luis es Luis Durán ah Don Luis Luis Durán ya ok Luis Durán contaba de la fantasía de Federico Gana que hablaba siempre de su novela una novela que iba a escribir que no escribió nunca un personaje terriblemente melancólico derrotado y derrotista y impresionantemente amante de los chilenos de los de los campesinos sobre todo sin sin cerrarse los ojos sin idealizarlo entendiendo la violencia la melancolía la tristeza y y todo lo que eso conlleva el alcoholismo las enfermedades pero nunca hizo cuestión de eso para él él seguramente buen lector de los rusos sobre todo de Turguinés por lo tanto un buen narotniki populista hombre de hombre de alcurnia como se dice podía haber todo eso ser entendido y ser una especie de mediador a mi siempre los mediadores me interesan así por eso me interesa el hombre lobo por eso me interesa el finado valde y Federico Gana me interesa Klimt que es un gran mediador porque es un gran mediador de que Klimt entre las las vanguardias terroristas y la academia estúpida bueno tengo un diálogo aquí de Federico Gana que es muy lindo dice que mirabas hacia arriba la noche impenetrable tenebrosa que esperas nada espero porque todo muerto de que vive tu alma del misterio infinito del ensueño en que sueñas en lo que es grande multiforme y vago que hiciste de tu vida la arrojé por la borda al mar inmenso y porque la arrojaste porque mi vida era pequeña y triste ese Federico Gana ese Federico Gana del final la tristeza del chileno la tristeza del chileno ahora yo me limito a agregarle el milagro el milagro del chileno el milagro en la película Paulita resucita por así decirlo ah claro eso no está en el cuento lógicamente no está en el cuento pero es plausible ahora cuando tú vas a grabar a estas locaciones estuve hablando por ahí con tu productor Cristian Aspe que me contó algunos detalles de las grabaciones Ignacio Agüero habla de el bendito desorden que se produce en las películas de Raúl Ruiz tu productor dice que tú eres el único que es capaz de trabajar en el caos pero con un rigor ¿cómo armaste esta película y cómo armaste la recta provincia? ¿y qué te pasó en el proceso? imagino que fue un encuentro también con Chile con lugares con locaciones ¿qué te pasó? un encuentro bastante largo que nunca ha cesado desde que me dejaron volver que fue el 82 yo he vuelto todos los años no me estoy disculpando he vuelto punto ¿y qué te ha pasado en ese encuentro con Chile? bueno muchas cosas es ver las se podría hablar de la evolución yo diría las circunvoliciones de este país ya este este es un país que se comporta como esa enfermedad tan rara que se llama divertículos se comporta como una enfermedad al esófago es decir que traga los alimentos de mala manera se atasca con unos y los otros se le pasan de largo no digerimos entonces digerimos mal digerimos raro ya a veces demasiado rápido somos muy rápidos pero no muy veloces justamente no se ha entendido ese viejo dicho semper festina lente apresurate lentamente Chile era más lento antes en las conversaciones el espacio de tertulia había una lentitud de chilena una amorosidad que podía ser más interesante que esta vertiginosidad ahora yo creo que si se tomaba la gente se tomaba su tiempo y ese tiempo tenía velocidad interna pero no no voy a decir que antes era mejor que antes todo tiempo pasado fue mejor todo Chile pasado fue mejor toda taberna pasada fue mejor eran mejores los bares antes ahí se podía trabajar ahora que te obligan a comer jordó uno sale con ganas de dormir mi siesta tú has dicho también que la verdadera filosofía se hacía en los bares en la unión chica más que en la universidad es cierto ahora se dice quien me dijo creo que fue Andrés Claro el otro día que había oído decir a otro que había oído que en Chile hay dos posibilidades la farándula o la academia nosotros no éramos ni farándula ni academia ahora la academia va atendiendo poco a poco a la farándula lo terrible hace cuando la farándula que era academizarse ¿no es cierto? ponerse o ponerse serie ya estamos en eso ahora es un fenómeno que hay que entender la dimensión que toma lo llamado que es la farándula la farándula yo recuerdo noches de farándula era un programa de radio que recuerdo los años 58 por ahí la farándula empezó que es usar es jugar con el chisme la copucha ¿cierto? el que dirán cosas de ese tipo a propósito de personajes que se presuponían importantes que en aquella época eran unas cabareteras que para mi adolescente eran importantes claro toda pierna es trascendente toda pierna es epifánica por lo menos lo que me hace recordar que hay un santo que se llama San Epifanio que es santo porque nunca perdonó a nadie lo que siempre me ha dejado perplejo se celebra en enero nunca te ha interesado Raúl hacer algo creo que lo conversamos una vez con este escritor que se sale del criollismo pero que también es tan chileno en un cierto sentido Juan Emar autor de ayer autor de tenía un proyecto que ahí está flotando ¿qué te ha interesado Juan Emar el Pilo Yáñez? de Juan Emar me interesa la manera de pasar de una cosa a otra como se dice en francés Yucou Calan del gallo al burro o sea cambiar cambiar de tema sin sacar la mano como dicen ¿es lo que haces tú en tus películas? no siempre pero lo uso sí es decir desvío es decir cambio de rumbo sí suelo hacer eso pero volviendo a la farándula yo me intereso digamos ayer estaba pensando en un cierto tipo de farándula llamémosla de alto nivel o de nivel no tan bajo tú ubicas a Lukasievich el lógico sí que se le había ocurrido que los operadores había que ponerlos antes ¿cierto? los operadores llamémoslo el predicado antes del sujeto Lukasievich que yo por lo demás lo maté al comienzo de la tricorona del marinero muere un personaje asesinado por un estudiante Lukasievich estamos en los años 38 por ahí 29 ya o sea ya al borde de la guerra se le ocurre que tiene que hacer una campaña para expulsarlo a uno de sus colegas Tarsky eminente matemático porque es judío y hace toda una campaña para expulsarlo consigue expulsarlo Tarsky se va al exilio justo cuando entran los alemanes a sangre y fuego sin saber mucho lo que hacían fusilaron a Lukasievich y Tarsky esto pasa más de 50 años Emilio de Solar me cuenta que en un congreso de matemáticas en Moscú estaba Tarsky y que la gente desarrollaba sus teoremas ecuaciones teorías generales y cosas de ese tipo que les gusta hacer a los matemáticos y Tarsky sentado en el último banco de atrás personaje pesadísimo gritaba cierre paréntesis señor cierre el paréntesis se le olvidó el paréntesis ahora cuando sabemos que poner los operadores antes en la teoría de Lukasievich sirve para no usar los paréntesis estamos entrando en una guerra que ha durado más de medio siglo entre un vivo y un muerto el muerto tratando de persiguiendo al vivo porque era porque era judío y el vivo defendiendo el derecho a hacer paréntesis eso es farándula pero de otro tipo Raúl volviendo a la recta provincia por ahí aparece Heráclito una cosa que te quería preguntar antes de Heráclito hay un hilo conductor que son en algunos momentos las décimas y esas décimas tengo entendido que tú las escribiste me gustaría saber cuando empezaste a escribir décimas a interesarte en las décimas si es un hobby yo filmé primero en los años 80 filmé a poetas populares a varios a Santos Rubio Santos Rubio el mítico y conversamos y empecé a estudiar descubrí en primer lugar que las las décimas no llegaría a serla que hay bueno hay reglas precisas que hay una prosodia asistí a una discusión entre el sorsal de no sé dónde y el y el pajarito de no sé qué que terminó que hacía cuchillazo con temas muy finos que de repente descubrí que las décimas practican cosas tan fuera de uso hoy en día en la en la métrica como llamado como se llama arte mayor el arte mayor claro en arte mayor tú sabes se permite tú pierdes una sílaba en una en un verso a condición de ganarla en el próximo entonces entra un juego muy complicado de tú me debes yo te doy un juego de aritmético cierto y como a mí me había interesado mucho tiempo y perdí casi 10 años tratando de saber si se podía rimar en cine que no se puede pero hay una métrica de cine que otra cosa a ver explícame un poco eso cuál sería la métrica no hay rima no puede rima porque todo todo fluye todo circula pero hay métrica en el sentido que pueden haber segmentos o sea series de plano que que pueden funcionar como segmentos de duración que cuatro tomas puestas acá sin tener nada que ver con otras cuatro tomas puestas allá se emparentan sin que uno sepa por qué eso eso es es una hay un elemento métrico eso lo sé en el dominio perdido lo usé con cierto éxito en otras no en la vocación suspendida traté de usarla y me fallaron oye y ¿te acuerdas de alguna de las décimas de todo el comienzo de esa primera décima de que parte recta provincia? me acuerdo sí yo las décimas trato de improvisarlas recuerdo uno de los consejos del hermano de Santos Rubio fue no escriba las décimas porque se le olvidan las décimas se memorizan no se escriben entonces nacen así pero hay por ejemplo a mí lo que más me interesa si querés saber de las décimas un poco jugué con ello ahí es por ciertos juegos que vienen de los trovadores o los inventaron sin saber sin conocerse unos con otros es la es la cuarteta de mascarada por ejemplo una clásica el güey trabaja con lasta el burro con la rodilla y la mujer y la mujer con las piernas y el hombre con las rodillas el burro con las costillas y el hombre con las rodillas eso que quiere decir cierto bueno sabe que el güey ya sé el güey en yunta ara el burro carga la mujer seduce con las piernas y el hombre humillándose ahora esa es la décima y sirve para muchas cosas estás en todas partes de América Latina porque esa décima enmascara los versos por padecimiento es decir por la pasión de Cristo y este arte tan tan sofisticado tan matemático tan lleno de de niveles este arte tan tan impresionante porque hay una cantidad de payadores en Chile creo que hay 4.000 o 5.000 payadores espontáneos me decía un payador dicen que hubo 30.000 en el siglo XVIII yo no lo creo quitémosle un cero y ya es mucho pero es un fenómeno impresionante es nuestro cantejondo en el fondo la décima en Chile bueno el cantejondo estaba desapareciendo cuando García Lorca y Manuel de Falla se le ocurrió hacer un festival y resucitó no hay muchas hay muchos elementos las décimas máscaras que existen en China en China se tiene un tema que parece un tema de para que se yo erótico por ejemplo y otra cosa las niñas de por aquí al de casa se lo niega y al que viene desde afuera a veces le dan el sí es la la samaritana que bonito ahora por qué tú en tus películas bueno es una pregunta que todos se hacen más que el por qué es tú utilizas a tus amigos o sea colocas pones a actuar a Manuel Silva Cebeo que más que amigos son también poetas y un poeta dice las cosas de otra manera que un actor ¿cuál es la diferencia entre un actor profesional y uno de estos poetas que tú colocas dentro de tus películas? el actor hace creer y el poeta descree y hace y crea distancia en general en la escena final de que sucede en un bar de días de provincia comienza un carabinero a recitar un poema quiero saber de quién es ese poema mentiras de campo sí Romeo Murga de Romeo Murga los dos poemas del final son de Romeo Murga era un homenaje secreto a Romeo Murga que cumplía en esos momentos 100 años de nacimiento ¿y qué te interesó de Romeo Murga? ¿por qué ese poeta? Romeo Murga me lo de él me habló sobre todo Jorge Telías después lo leí lo releí y efectivamente contemporáneo amigo rival a su manera de Pablo Neruda pero más mistraliano que otra cosa hay un esquí es la melancolía de Gabriela Mistral que está ahí y los mismos el mismo la misma manera de sopesar los versos digo bien sopesar porque Gabriela Mistral hace mucho arte mayor Gabriela Mistral se crea versos en que le sobran dos o tres sílabas de repente ¿cierto? y lo que hace que uno vuelva al verso lo hace releer claro exactamente se permite esos lujos por decirlo tema juego poético que se puede hacer en cine tú puedes agregar dejar las tomas demasiado largas o cortarlas de sopetón poner sonidos que no deberán estar cortarlo súbitamente y todo eso sirve para decir ese sonido ¿lo escuché o no lo escuché? tú te instalas en una toma y de repente se corta brustamente y pasa a otra lo que quiere decir estoy en dos películas distintas se crea una especie de polifonía de imágenes una de las imágenes que más me... bueno la gracia de tus películas no tiene que... yo por lo menos he aprendido eso al verla es quedarse a veces con una imagen a veces funcionan estas imágenes casi como cuentos propios en que uno se instala y se da el tiempo para vivir esa imagen es la gotera la gotera de Díaz de Campo ahora hablemos un poco de esa gotera cómo surge esa imagen de esa gotera venía de un cuento que habías escuchado antes lo sacaste de un libro ¿qué es esa gotera? esa gotera chilena esa gotera tan chilena es cierto que no tienes experiencia yo... eso son recuerdos de Quilpue en el fondo la gotera estaba allá pero ahora está acá cuál es la... investigando de dónde viene la gotera y de repente bueno, aparecen goteras fantasmas que uno escucha cuando está durmiendo y que no existen y a partir de eso bueno, se crea en torno a esa gotera que es... esas imágenes tienen mucho... tienen muchos nombres pero digamos el detalle revelador se le llama un detalle que te revela a todo un mundo el indicio también son... el indicio se usa mucho el indicio esas palabras a la folclorista le encanta ¿y a la estructuralista? el indicio de una cultura muerta claro pero el indicio de qué en Chile sería esa gotera crees tú la gotera no, es que no es gotera con Chile esa gotera se escucha en París yo la identifico como gotera chilena hay, hay pero no es la misma ese es un problema es un problema filosófico Raúl, yo te quiero agradecer haber estado aquí en una belleza nueva y estamos realmente muy contentos de que la recta por provincia entre en la farándula vamos a ver qué pasa eso es muy interesante lo que va a ocurrir con tus cuentos la farándula académica la farándula académica o cacadémica como decía Parra la cacademia dice Parra cacademia ah, como de por cacania hay un vínculo tuyo con Parra ¿te interesa la poesía de Parra? mucho ¿cuál sería ese vínculo? una de las razones por lo que me intereso en el folclore y a través de Parra más que y por supuesto de Violeta Parra de los de Clan Parra gracias Raúl por haber estado aquí nuevamente en esta conversación a la hora de la siesta a la hora de la siesta así ya es hora ¿cuál sería ese vínculo? no o o o Gracias.